Hoy quiero enviar un saludo muy especial y un caluroso abrazo a todos nuestros profesores pensionados. Estamos muy interesados en que ustedes nos puedan apoyar en las actividades de nuestra universidad, porque yo estoy muy convencida de que toda la sabiduría que ustedes albergan la podemos traer de regreso a la universidad para la formación de nuestros jóvenes. Como ustedes saben, tenemos la necesidad de hacer un plan estratégico a 30 años, para el 2030, perdón, y primero debemos hacer en estos tres años el plan global y luego el plan a 12 años más, porque necesitamos pensar la universidad a largo plazo. En esta etapa estamos pensando en qué universidad soñamos, qué universidad requiere el país y todo dentro de un contexto global. Por eso necesitamos de nuestros profesores pensionados y queremos invitarlos a que nos ayuden a responder una encuesta. Vamos a llegar a los profesores pensionados en los últimos 10 años y si otros profesores que se pensionaron antes quieren contribuir, bienvenidos sean. Vamos a enviar una encuesta para que ustedes la diligencien con dos preguntas muy pequeñas, pero de mucho contenido y muy profundas y que requieren su sabiduría. Además, también dentro de la encuesta ponemos al final una nota si ustedes quieren seguir colaborando en los programas de la universidad y si es así estaríamos encantados de que nos acompañaran, de que participen con nosotros y que entre todos vayamos desarrollando nuestra universidad y construyendo un mejor país. Entonces, un saludo muy especial para todos, bienvenidos y por favor, la universidad los espera. Muchas gracias.